Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. Este es el canal OZ Producciones. No olvide suscribirse, siempre darle la alerta de la campanita para que esté pendiente de nuestras novedades musicales y por supuesto todo lo que colguemos en nuestro canal. Muchas gracias cibernautas por estar con nosotros. Cada día somos más. En esta oportunidad qué bueno invitar a este canal a Salomón Dorado, el halcón, un gran cantante, un gran intérprete, un gran compositor. Lleva más de dos mil canciones compuestas y ha grabado más de ciento treinta y también está en las voces de otros compositores. Saludamos de manera muy especial en el Valle del Cauca, en Cali, allá en Palermo, a las alturas del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, al oriente de esta hermosa ciudad, como quien va para el kilómetro dieciocho ahí en Terrón, Colorado, a Salomón Dorado. Un saludo bien especial, Salomón. Y bueno, ¿de qué parte es usted del país y desde cuándo se inició en la composición y en el canto, Salomón? Salomón. Hola, don Otoniel. Muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Pues le cuento, don Otoniel, que yo soy de un pueblo muy pequeño del departamento del Cauca, en el municipio de Cajibío. Un pueblo llamado El Rosario, El Rosario Cajibío. Queda dos horas más o menos de, queda dos horas más o menos de Popayán. Por destapada hay que llegar en Chiva. En Chiva solamente se llega y pues el que tenga particular, en particular, pero por allá no van buses ni nada de eso. Y comencé a escribir y a cantar desde muy pequeño, sobre todo a cantar de muy pequeño, porque me acuerdo que mis tíos me regalaban bolas, me regalaban bolas y yo me subía un palo de café y me subía un palo de café a cantar. Luego comencé a escribir cuando llegué a la ciudad de Cali y comencé a escribir y pues seguido, siguiendo los pasos a mi hermana Cecilia Abrao, que es una gran compositora. Mi hermana Cecilia Abrao es una compositora ya reconocida a nivel nacional e internacional, con canciones como Ojalá y Te Dure, El Charrito Negro, Se Pierde o Se Gana, de Jorge Luis Artúa y muchas más. Son letras de mi hermana Cecilia. Y seguí, y aquí en la ciudad de Cali pues ya comencé a cantar también, además de escribir y ofrecer mis obras a muchos artistas. Bueno, Salomón, ¿cuántas canciones han sido éxitos en su voz? ¿Cuántas ha grabado y cuántas tienen remojo por ahí? Pues le cuento, don Otoniel, que mis canciones se cuentan por cientos escritas, tengo por ahí cerca de dos mil, algo más de dos mil. He grabadas hay más de cien en mi voz y en otras voces, canciones que se destacan como El principio del fin, una canción escrita al calentamiento global, ya sonando a nivel internacional. Una canción también con un corte social que se llama De la trinchera, escrita al conflicto armado. Le escribí esa canción a las víctimas del conflicto armado y pues me trajo grandes satisfacciones porque es una canción que salió ganadora en el concurso del Centro de Memoria Histórica en Bogotá a nivel nacional. Eran más o menos cuatrocientas cincuenta obras, de las cuales yo quedaron diez y en esos días yo fui uno de los ganadores. Así que me trajo una gran satisfacción esta canción desde la trinchera. Y canciones grabadas en la voz de artistas como Darío Darío, el Samaneño, el Andariego y muchas más voces que están arrancando pero con una gran proyección como es el león Marco Antonio Arias, el león del oriente, un artista que está muy bien proyectado con una canción de mi autoría que se llama Si me muero mañana. Es una canción que está muy bien rankeada a nivel nacional e internacional. Muy bien, Salomón. Bueno, me llamó mucho la atención cuando usted me dice, Otoniel, tengo muchas canciones dedicadas al coronavirus, COVID-19, esta pandemia que afectó a todos y llegó a Colombia. Usted ha grabado, o mejor, no ha grabado, tiene cerca de cuarenta composiciones dedicadas a este tema. Bueno, ¿las piensa grabar y le tiene título a todas? Con respecto a la pandemia que estamos viviendo en estos momentos, pues la verdad, don Antonio, en mi caso, pues no lo he sentido mucho porque yo paso mucho tiempo escribiendo y pues considero que trato de sacarle provecho de esta situación difícil que vive el mundo entero. Y de hecho son más de treinta canciones que he escrito, de las cuales ya hay cerca de ocho que en este momento están grabando varios artistas de la nación. Y pues le cuento que le he escrito a todas las temáticas, por decir algo a la ira de Dios, al virus en sí, a las enfermeras que se juegan la vida por los enfermos, a los médicos, a los policías, al hambre que está aguantando en este momento muchos compatriotas. ¿Qué más le puedo decir? A los mafiosos que están en apuros, una canción que se llama Un mafioso en apuros, que me parece que es una canción que tiene muy buena, va a tener muy buena acogida con la bendición de Dios. Y la verdad yo pues no es la idea grabar tantas, grabo una o dos, las demás es para que los demás artistas se interesen en ellas y lo graben. Y por supuesto le tengo título y además le tengo maqueta a cada una de las canciones que he escrito en este momento. Pues por el mismo motivo, por tener harto tiempo, pues me he dedicado a escribirlas y hacerle una maquetica, hacerle una maquetica en video, así sea sencilla, pero sí, claro, ya están maqueteaditas y disponibles para los artistas. Muy bien, Salomón, pues le deseamos muchos éxitos y ojalá logre grabar todas estas letras, porque de todos modos es un tema que nunca nos había tocado y bueno, quedará el mal sabor en toda la humanidad por tantas personas desaparecidas, por tantos enfermos y es un virus más que tendrá la humanidad que afrontar. Gracias Salomón, Salomón Dorado, el halcón allá en la ciudad de Cali. Muy amable por estar con nosotros y su mensaje, por supuesto, en estos tiempos de pandemia en Colombia y en el mundo. Y el mensaje para todos, pues que tratemos de cuidarnos unos a otros lo más que podamos, este virus no es de mentiras por algo tantos muertos en el mundo entero y solidaridad con el que lo necesita, porque hay mucha gente aguantando hambre, pues que nos acerquemos un poco más a Dios, que en este momento todos lo necesitamos, es el único que nos puede salvar y quedarnos en casa, cumplir las recomendaciones y quedarnos en casa lo más que podamos. Yo pienso que es lo más esencial. Y mis contactos, se me han olvidado don Antonio, mi número personal es el 311-603-8057 y en las redes sociales la encuentran como Salomón Dorado, Salomón el halcón dorado. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Es Salomón Dorado, el halcón, con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Hemos querido hacerle esta nota porque pues nos llamó poderosamente la atención el hecho de que tenga muchas letras dedicadas a esta pandemia que afecta a la humanidad. Un abrazo a Salomón allí en la ciudad de Cali, a su familia, a sus músicos y esperemos pronto salir de esta situación y que los artistas vuelvan a sus escenarios. Muchas gracias por estar con nosotros. No olvide suscribirse aquí en nuestro canal OZ Producciones y darle la alerta de la campanita para que estén pendientes de las novedades de nuestro canal. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Canción Comiendo Echado. Autor Salomón Dorado. ¿Qué vacaciones tan largas y así con todo pago? Yo pienso que este gobierno ahora sí se enloqueció. Manda plata, manda bonos y también mucho mercado. Yo pienso que esta es la vida que me he merecido yo. Él dice que nos cuidemos porque anda un bicho raro, que si no nos encerramos nos despachará al panteón. Claro que me quedo en casa, ¿para qué diablo yo salgo? Si me llega a domicilio todo lo que pida yo. Yo no pensé que este virus me cambiara así la vida. Ahora vivo pata arriba como si fuera un patrón. Tomando mil buenos tragos junto a una linda chica. Yo pienso que esto no es vida, esto es un bien honor. Esto que yo estoy viviendo parece que fuera un sueño. No pensé comer echado, nunca me lo imaginé. Pero si me recomiendan que no vaya a comer tanto, que si como de marrano no vaya a comer de res. Él dice que nos cuidemos porque anda un bicho raro, que si no nos encerramos nos despachará al panteón. Claro que me quedo en casa, ¿para qué diablo yo salgo? Si me llega a domicilio todo lo que pida yo. Yo no pensé que este virus me cambiara así la vida. Ahora vivo pata arriba como si fuera un patrón. Tomando mil buenos tragos junto a una linda chica. Yo pienso que esto no es vida, esto es un bien honor. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina